El Zoo de Berlín presentó este miércoles por primera vez a un público conmocionado dos cachorros gemelos de panda gigantes nacidos hace 55 días en el Jardín de los Pandas. El debut de las crías, casi ocho semanas después de su nacimiento, contó con la presencia de una multitud de visitantes, entre turistas y locales, personal del zoológico, un grupo de expertos y la mirada curiosa de decenas de niños y niñas. Los cachorros se turnaron para la visita. Mientras uno se quedaba con la madre panda entre bastidores, mamaba la leche materna y disfrutaba de su calor, el otro se acurrucaba en la cama panda y era atendido por los cuidadores. Las crías son hijos de la osa Meng Meng y de Jiaokin. En marzo pasado, tras una intensa observación y una cuidadosa preparación por parte de un equipo de expertos, Meng Meng fue sometida a inseminación artificial. Las hembras de pandas gigantes únicamente son fértiles unas 72 horas al año y la fragmentación del hábitat dificulta que los pandas encuentren pareja durante la época de cría. Y es que el panda gigante está considerado el oso más raro del planeta. Sin medidas de conservación, lo más probable es que ya se hubiera extinguido.